¡Hola! Hoy les traigo comerciales raros del chavo. El primero es el de el chavo que se está yendo de la vecindad. Mírenlos. Solo serán dos xd xd xd. Mírenlos. El siguiente video es de Don Ramón y Kiko. xd 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 bueno menos. Charla. Y más acción. El corto comienza en 1, 2, 3. Don Ramón y Kiko. Xd xd. ¡Suscríbete al canal! ¡Suavecito! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!